hola buenos días corazones hermosos como está cada uno de ustedes mis chulas y mis chulos como están como están mis chulita tubers ay no me vayan a decir que igual que yo porque estoy muriéndome noche no pude dormir me agarró bien feo no fue insomnio no fue nada de eso sentía así como este como le puedo decir bien se pensé yo que hacer ejercicio me hice hice porque fue una caminada ustedes vieron el vídeo anterior o yo no sé qué día pero fui a una aquí cerca donde yo vivo en el área hay un lugar muy bonito para caminar donde los he llevado otras veces no sé si han visto vídeos y este y hoy caminé más allá no está lejos ni nada de eso pero me sentí bien no meses no me dolían me cansaba lo normal va a decir que chivo dije yo voy a dormir rico porque a veces el cuerpo necesita que se canse para dormir rico y este y yo no sé pero este no dormí nada 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 bien nada quizás me dormí cuando me fui a acostar eran como como a las once y media me habré quedado dormida como a las doce rafa ligerito ahí lea el rafa para roncar y este el rápido sentí que se ron me puso a roncar roncar a yo me quizás como a las doce luego quizás como a las ya aquí estoy esperando que la chichita terminara de comer este como a las 12 quizás me habré quedado dormida luego y luego este ay viera cada ratito me despertaba es que yo ya estoy con los con los achaques esos de la menopause que le llaman ajá y estaba yo pensando porque mire de repente se sentía que zarceaba del frías y qué extraño dije yo será que alguien le subió al aire o qué y eso se me metió a la mente luego después usted sudándome la espalda aquí mire usted gran calor perro ay no y luego se me mete a la mente usted y digo dios mío dije yo cuánto tiempo voy a pasar así serán porque yo oigo decir que hay mujeres que hay años que pasan no dije yo es es que ya fríos así no me daban ni calores son los primeros y ya me entró las añáñaras y de esteja ahora que cree que puedo dormir usted no puedo dormir así que mire ya son las tres minutos para las nueve de la mañana no he comido no he hecho nada nada más que hasta el brazo me está doliendo de purito gusto quizás como de nervios o a saber pero el chiste es que ya hice café aunque sea me voy a tomar esa tacita de café con y con pijama anda todavía usted no he hecho desayuno nada aquí rafael a limpiar la cocina voy que el rafita este hicieron su pancito su comida verdad para desayunar el o yo no sé maría josé quizás yo si no he hecho nada usted y tengo ganas ahorita como de hacer una sopa de como hacer una sopa de de res pero tengo que ir a comprar el hueso me quedó ralito no tengo pan no tengo pan ah como no tengo donas ñami tengo una rica y deliciosa donas ayer compre este ayer se me antojo bastante lo dulce se me antojo y me comí una dona miren aquí solamente yo le tengo que ir frente no como mucho porque no soy muy buena para estas cosas pero este si me voy a comer una con café no me había fijado que estas haciendo allí vos chicharrada vas a terminar no se que estas haciendo allí mire que donde se ha ido esta esta peorbe que tal si estoy cocinando vos y ahí te caes encima perico frito va a ser palomasada mire allá se subió ay mis chulas mis chulas mil disculpas corazón hermoso no es mi mejor momento ahorita pero como yo no tengo con quien hablar dije yo voy a hablar con todos mis amigos para que me den ánimo me echen porras y para verdad así que y también usted viendo esas flores hermosas que el rafa me regaló ayer me las trajo miren que lindas las girasoles mire que bella que belleza ajá son flores de la primavera no flores de que flores hermosas miren se parecen a las que sembramos no es que se parecen son de estas pero no son estas jajajaja así que hay que tomarnos el cafecito mamayita con esa donita así a mi me gusta calentarlas para que se derritan y sepan como a como a torreja jajajaja y sepan así como a torreja pues ajá voy a sacarle la réplica ya me aporté aquí tengo un pedacito de yo creo que de rejes poquito de hueso de res solamente son tres pedacitos pero voy a comprar un chipustillo de carne para echarle voy a comprar un pedacito de carne para echarle ahí a la sopita creo que tengo tres zanahorias tengo papa hoy no lo voy a echar chucas no lo voy a echar papa así digo usted cuando siento ya le he metido todo ese mergujero pero como me gustan las verduras pero ahí la llevamos cuidándonos un poquito ya me están haciendo más grandes aquí nada usted solo como 10 libras he bajado jajajaja y no se notan no se notan ajá pero desde más antes que fui a dar al hospital yo ya estaba así pero yo voy despacito despacito para no sentir mucho el burrazo pero ahí la llevamos me voy a tomar el cafecito con mi dona miren saluditos good morning por la mañana que creen ya después que ya tomé mi cafecito ya terminé de tomarme mi cafecito ahorita ya me ya me cambié me duché de aquí para abajo ay happy birthday to you cha 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 happy birthday to you cha 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 happy birthday queridos amigos happy birthday to you y me eché un poquito aquí de brillito en los labios aunque la cara la ando arrastrando pero me puse esta camisita porque está entre siento como entre no calor pero tampoco siento frío pero como voy para walmart otra vez a buscar la una cocina que quiero ya las están quitando y rafael no quiere que vaya pero como soy a mi la que me gusta cocinar a la cocina que ya ya no sirve luego la plancha la vendí entonces necesito otra plancha para ponerla aquí en mi garage y como a mi me gustan esas cosas obvio que es uno que rebusca verdad y pues ahí la vamos vamos a ir a la walmart a buscar mi otra plancha a ver cual de todas me agarro y me puse esta camisita así voy media tapada y destapada y si me da calor y me solte en la camisa voy a decir así que vamos a ver que hacemos compre mis este palito es como más práctico pero no lo puedo parar cuando hago los otros videos para Chulita TV ay miren mis flores están bellas cuando hago mis otros videos para Chulita TV cuando ve que descabezo cada rato le doy el agachón entonces cuando le doy el agachón la cosita esa y este no se afloja mucho tengo que deconzarlo así tengo otro palo allá que no me gusta y los que más me gustan son estos lo siento como más prácticos más fáciles porque yo me grabo sola ajá y con la mano me tiembla entonces no quiero estar así muy temblorosa pero ahorita ya dejé la carne descongelándola para ah miren aquí ya la dejé descongelando cuando venga solo la meto a la olla, le meto la verdura no, primero la tengo que cocer, espumarearla quitarle, echarle cebolla tomate, ajo y todos los menjurjes ¿por qué? porque el mejor sabor y el mejor sazón, usted lo tiene love you me vine a casi no me gustan estos letes porque no sé si le eché llave, no me acuerdo ay me tronca iba a meterme en la málaga y no me acordaba que aquí ando, me traje esta camisita para no solearme muchísimo pero miren a donde vengo siempre ando buscando mi cocina vine a buscarla hay muchas plantitas bonitas estas son las plantas que están de temporada ahorita miren uno con 27 muy bonitas miren miren estas pero yo buscar mi cocina mi plancha he venido ojalá y no las hayan vendido todavía ya venía a traer la troca para ir a traer la cocina pero este volado va a topar aquí arriba usted mire entonces la estoy bajando como un cachito traveseando traveseándole ajá si la quiero yo subiendo ahí usted bien feo hombre es que ni él quizás sabe como poner este volado y ahora para cerrar este volumen voy a dejar abierto ahí la portón así que vamos a ir atrás de la cocinita y ya la van a ver cuando la estemos bajando que creen que fue un desierto poder subir la la cosa que ya allá va atrás y como ya estaba armada y todo porque son de las que están de ejemplo ahí ay vino un muchacho pero mira que buzo el hombre usted mamayita que yo tuve que sacar aquí se me fue el sueño la pereza y todo porque nombre mamayita híjole nombre pero gracias a dios vino un buen samaritano que nos ayudó a echarla pero si hice bastante fuerza que creen que todavía no ha venido rapita no ha bajado la cocina pero este yo me hice esta sopita de re super rica y no dejo la tortilla así que chulas miren este es mi platito de sopita de verdurita es de re comiendo aquí riquito la cocina todavía está allí en el carro hasta que venga Rafa le voy a decir al vecino que me ayude a bajarla quizá me voy a ir a buscar bueno si yo le encasquete me va a decir Rafael ayúdame vos porque yo le subí al carro mire tuve que echar el arte allí mira que rica está ah me quedo una sopita de hueso hombre o de verdura aquí con mis florecitas bueno mire seguimos comiendo esta comidita rica mire con ayotitos una sopita de res tenía ganas ya días que no hacía pero ya viene el frío yo como bastante sopa para el frío sopa de res sopa madre sopa de todo mamadita para que me caliente la barriga y ahora ya tenía día de no hacer mil repollitos mire mire yuca de toda verdurita un poquito carne que si no tenía mucho ni mucho hueso pero verduras y la metí hasta ahí ya no buenos días chulas buenos días chulos como está cada uno de ustedes mis amores pues yo por aquí tratando de llevar una mañana un día bueno me salió bien ahora porque ya me levanto como siempre me levanto tarde y me acuesto re noche maría jose me habló para decirme que que estaba haciendo y le digo yo nada le digo yo aquí estoy calentando el sillón porque si me levanté de ahí para el sillón y este y dice quiere ir a desayunar y yo dije va pues le dije donde vos querás ahí vamos pero ella dice que quiere ir como un estilo buffet dice así que yo iba a hacer unas pupusitas de loroco pero no quiso yo le iba a hacer un cafecito usted pero más que ayer me hice una sopa morning casi vamos igual yo voy con puro de azul voy con un short y voy con estas sandalias que ya se va a ir el veranito ahorita ya está así como bien bien rico afuera la temperatura ok ayer pero si no si es súper loco porque ayer estaba bien caliente ayer súper bien caliente se fijaron cuando la cocina hay una brisita bien rico como aquí no queda brisa el sabador como ahí bien bonita si bien frita así que vamos a ir a desayunar mis amores pero si me compré la cocina si les cuento ahorita que vengamos voy a venir a desocupar y a poner porque yo la quiero en el garage porque el frío ya se ya está tocando bing bing la puerta ya está tocando ton ton la puerta es otoño ah es otoño ya el invierno digo yo no es que el invierno es hasta diciembre ay yo como siento frío usted yo sí les digo es septiembre octubre noviembre es otoño así que sí les voy a enseñar la cocina que compré mire allá está mire esta es una plancha otra cocina ya va a tener dos cocinas sí y lo que me gusta de esta que tiene quemadores ay a ver no me desmano mire tiene quemadores tiene dos cuál va a ser la primera que lo va a hacer ahí no lo sé que va a ser chulita en esta estaba queriendo como hacer una una taquiza de camarones pero ay gracias a mi amiguita elsa que me mandó la cosa para hacer las tortillitas y ya tengo espacio para mire lo voy a tengo que desocupar todo este pedazo dice rafa que todo ese pedazo no me va a caber dice pero yo necesito la mesita aquella entonces voy a desocupar todo ese espacio creo que este freezer lo voy a pasar para allá para aquel lado allá porque allá está un donde conectar un voladito entonces voy a pasar este freezer para allá pero lo que sí sé que quiero esta cocina aquí ¿saben por qué? porque puedo tener el garage abierto allá puedo tener la puerta abierta pero a veces cuando uno cocina usted sabe que le da la sombra a los alimentos entonces no los mira bien yo soy chiflada usted ¿será que ya tengo años de tener aquí siempre mantenida que tengo años aquella cocina que me regaló la tuve por un buen y después que ellos mismos me dieron esta tengo años de mantener cocina aquí de este lado nunca nunca me acostumbré a aquella esquina allá ahí va a disculpar el desorden pero como le vuelvo y le repito ya viene el invierno para mí es invierno es muy frío para estar afuera aquí mire si se me hace una humazón o si no ya están las cosas me voy para adentro cierro y abro un ratito y de amor la baja salen los olores para que los vecinos vengan bueno en especial mi vecino al día enfrente Marvin a él me gusta regalarle comida a todos los que yo hago porque yo sé que lo disfrutan sé que les gusta yo he visto con mis ojos así me gusta ver que digan wow que rico thank you so much y pues y que me digan así y yo ver que se lo comen porque fíjate una vez le llevé un tanatillo de pupusas y el niño bien pequeñito mire caliente igual que el Jeremy usted así se las come y los otros frijoles una que lleve casamiento así agarraba el niño mire y se los comía delicious decía el muchachito usted y chiquito es lo que a mí me agrada y me gusta mucho eso así que quiero mi cocina de este lado cuando venga de hacer todos los mandados voy a venir a desocupar todo ese pedazo así que voy a tratar de enseñarle pedacitos por donde ande no hago muchas cosas que diga wow pero si son cosas que pasan en mi vida y mi modo va corazoncito hay que echarle ganas a la vida mientras se pueda saludito bendiciones para cada uno de ustedes que la paz de Dios inunde su corazón y todo su hogar se sienta ese amor ok love you